Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. Era la primera noche que viajaba sola pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis ensueños por desconocida. Empecé a seguir, una gota entre la corriente, el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado porque estaba casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa expectación. Un aire marino, pesado y fresco, entré mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad. Una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía con el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca, a mi espalda, en frente de las callejuelas misteriosas que conducen al borne, sobre mi corazón excitado estaba el mar. Recuerdo que en pocos minutos me quedé sola en la gran acera porque la gente corría a coger los escasos taxis o luchaba por arrecimarse en el tranvía. Uno de esos viejos coches de caballos que han vuelto a surgir después de la guerra se detuvo delante de mí y lo tomé sin titubear, causando la envidia de un señor que se lanzaba detrás de él desesperado agitando el sombrero. Corrí aquella noche en el desvencijado vehículo por anchas calles vacías y atravesé el corazón de la ciudad lleno de luz a toda hora, como yo quería que estuviese, en un viaje que me pareció corto y que para mí se cargaba de belleza. Enfilamos la calle de Aribau donde vivían mis parientes con sus plátanos llenos aquel octubre de espeso verdor y su silencio vívido de la respiración de mil almas detrás de los balcones apagados. Las ruedas del coche levantaban una estela de ruido que repercutía en mi cerebro. De improviso sentí crujir y balancearse todo el armatoste. Luego quedó inmóvil. —¡Aquí es! —dijo el cochero. Levanté la cabeza hacia la casa frente a la cual estábamos. Filas de balcones se sucedían iguales con su hierro oscuro guardando el secreto de las viviendas. Los miré y no pude adivinar cuáles serían aquellos a los que en adelante yo me asomaría. Con la mano un poco temblorosa di unas monedas al vigilante y cuando él cerró el portal detrás de mí con gran temblor de hierro y cristales comencé a subir muy despacio a la escalera cargada con mi maleta. Ante la puerta del piso me acometí un súbito temor de despertar aquellas personas desconocidas que eran para mí al fin y al cabo mis parientes y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida llamada a la que nadie contestó. Se empezaron a apretar los latidos en mi corazón y oprimí de nuevo el timbre. Y todo lo que ocurre cuando esa puerta se abre es ya historia de la literatura no sólo española sino universal. El primer premio Nadal, Pablo Villavoy, nada de Carmen Laforet. Sí, una novela fundamental de la posguerra de principios de los años cuarenta y que se corresponda a una de esas lecturas obligatorias que creo yo que no deberían ser tales porque quiero enfrentar a un adolescente a una novela que es el máximo exponente del existencialismo en la literatura española. Bueno, es un trago que para muchos era difícil de pasar. De hecho, la típica broma de ¿te gustó la novela? Pues nada. Yo creo que es una novela para leer con cierto paso y con cierta perspectiva para valorar todo lo que tiene dentro. Totalmente de acuerdo contigo porque además es mi experiencia personal. La primera vez que leí nada, lo digo así de crudo pero es cierto, no me dio ni frío ni calor. Tal vez porque acababa de leer Entre Visillos y Carlos Martín Gaite que me llegó mucho más. Me reencontré con nada en la universidad, comprendí mucho más lo que tú cuentas, en qué momento está escrita. La valentía que la novela tiene, aunque no lo parezca, pero claro, en el año 44 una jovencísima Carmen Laforet gana el primer premio Nadal, debuta en las letras, con un aldabonazo y con un golpe en la línea de flotación del franquismo. Es posguerra, pero es que recién posguerra, año 44, lo repetimos. Pero claro, con los años, como tú dices, es cuando yo me he ido reconciliando, he ido leyendo más a Carmen Laforet. Por eso tengo aquí este libro tan fundamental, editado hace menos de un año por la editorial Destino, porque precisamente en Destino, la publicación que fue la creadora del premio Nadal, que mal me estoy explicando, perdónenme, pues en esa revista colaboraban los ganadores del premio Nadal. Y es donde una joven, Carmen Laforet, empieza a escribir unas columnas muy particulares y especiales. Y leyendo a Carmen Laforet ahora en contexto, Pablo Villavoy, y con los años, como dices, con ese poso, es cuando entiendes lo que esta obra representa. Y ya ven ustedes cómo la tengo. La sobrecubierta, por eso he traído también esto, para ver a Carmen Laforet. Sí, la verdad, en perspectiva, es sorprendente que una novela así, primero pasara a la censura y luego tuviera el reconocimiento que tuvo, porque es una novela que, a través de esa corriente existencialista y también de su estilo impresionista, porque todo se describe y se vive a través de la visión de la protagonista. Todo es a través de sus sentimientos y de su percepción. Pues se retrata el crudo mundo de la posguerra, el fin de la pequeña burguesía que vino con el franquismo, el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad española de aquellos años, el contraste entre la vida mísera de esta pequeña burguesía en decadencia, que yo vivía en la calle Areibao y el mundo de la universidad. Y aunque muchos tildaron esta novela de autobiográfica, sobre todo por el pozo impresionista y perceptivo que tiene, Carmen Laforet siempre lo negó, aunque tuviera muchos puntos en común, su propia vida de estudiante en Barcelona con Andrea, la protagonista, pero ella lo negó siempre. Porque además le costó enfrentamientos con su familia, porque muchos se sintieron atacados y reconocidos en la novela. Así que yo creo que es buen momento para reconciliarnos y reencontrarnos con nada, ahora que ya tenemos una edad para valorar todo lo que contiene. Y porque además ese título, como dice Pablo Villavoy, nos dio para tanto chiste facilón en la época de estudiantes, con el tiempo comprendes la carga que lleva. Es que está hablando de nada, de la nada. Canastos. Año 1944. Permanecemos en ese año literariamente hablando porque la novela de la que vamos a hablar hoy transcurre, o comienza al menos en el año 1944, así que qué mejor que tener como pórtico a Carmen Laforet. Esta estupenda novela, publicada en dos volúmenes, ahora les muestro el segundo, pero es una única novela y además se anuncia, no engañan a nadie, no te quedas colgado ni cortado y de todas formas, como está en el segundo tomo, pues ya puedes leerla de tirón. Se llama El futuro que vendrá, la primera parte. Se subtitula Agitación, publicada por Bonimé de Mujer y su autora está aquí hoy con nosotros. Marisa Martín de Ruedas, bienvenida a El Arpa de Becker. Muchísimas gracias. Año 1944. Año 1944. Y, por desgracia, hay cosas de las que tú cuentas, por cierto, también al igual que nada, con muchos tintes realistas e inspirada también de un modo u otro en personajes reales, que sufrieron, que malvivieron, que sobrevivieron, que de todo eso hablas, y como digo, una novela que en algunos casos todavía hace una denuncia muy pertinente porque hemos avanzado bastante menos de lo que nos pensamos. Sí, es una novela que, como bien dices, los personajes son reales, es mi propia familia, las mujeres de mi familia, mi bisabuelo, y que sufrieron el acoso de toda aquella gente que no permitía que hubiera otra que pudiera pensar diferente o tener un sentimiento diferente. Y es una novela real y, como tú muy bien dices, es una novela que está escrita en ese marco del 44, pero que tú la lees hoy y reconoces muchas cosas de las que pasaban allí y pasan, siguen pasando por desgracia ahora mismo. Igual que decía Pablo Villavoy, con el tiempo nos reconciliamos en el sentido de lectores jóvenes que atienden a otras cosas o no tienen ese poso, esa sabiduría que te da la experiencia por haber escuchado a tus mayores, y entonces por eso nos distanciábamos de nada, ahora la entendemos más, y gracias a novelas como la tuya entendemos todavía y queremos mucho más a nuestros mayores. Exactamente. A los padres, a los abuelos, a los que vivieron. A los que vivieron esa época. Y sobrevivieron. Sí, y sobrevivieron a esa época. Es una cosa curiosa, porque yo toda la información que vuelco en esa novela yo la he obtenido de mis abuelos, sobre todo de mi abuela Juliana, que aparece también ahí, que nos sentaba siempre que íbamos a verla a la Puebla de Moradiel, que es un pueblecito de Toledo, nos sentaba a mis hermanos y a mí en el patio, y ella estaba obsesionada con siempre hablar del mismo tema. Y es verdad que, como estábamos hablando, nosotros salíamos de ahí, joder, qué pesada la abuela, otra vez con lo mismo, no sé cuánto, no sé qué. Pero según vas creciendo, tú vas juntando todas esas conversaciones y dices, qué suerte que haya tenido una abuela, no que haya pasado por eso, pero que sí haya querido compartir con nosotros eso, que no se lo haya querido callar y que nos haya hecho crecer con una información que ahora mismo me ha servido para, creo que ser como soy, tener una visión abierta de la vida y sobre todo poder escribir esta novela tranquilamente. Te diré que además me fue muy fácil empatizar con una de las dos protagonistas, pero se llama como mi abuela, Manuela. Manuela. Entonces dices, aquí van las Manuelas de aquel momento que mi abuela es algo mayor, creo que es la protagonista en el momento que tú nos describes. Y hablas de tantas mujeres que dicen, no podían ser cariñosas porque no tenían tiempo para ello, pero sin embargo, con el tiempo tenemos descubriendo todo el amor que su, digamos, desamor o distanciamiento llevaba implícito, ¿verdad? Sí, porque es verdad que en una vida tan dura se quedaron solas, completamente solas. Casi la mayoría perdieron a, yo me centro en mi familia, pero como mi familia, casi todas las mujeres de aquella época, perdieron a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos y se quedaron solas en una sociedad donde le habían quitado todos los derechos y todas las libertades, las pocas o las muchas que tenían, pero se las habían quitado todas. Entonces se enfrentan a una sociedad donde te tienes que mostrar, tal y como ellos quieren que te muestres, tienes que salir sola y qué tiempo te queda para dar cariño, ¿no? Cuando tu objetivo del día es poder encontrar algo que llevarte a la boca, ¿no? Entonces son mujeres fuertes, valientes, pero también son mujeres que cuesta, ¿no? Que cuesta mostrar ese cariño que sus hijas, por ejemplo, en parte necesitaban, ¿no? Ahora es que hablas de los afectos, también hablas, por supuesto, claro, de las ideas políticas y de los sentimientos religiosos e íntimos de cada uno, que deberían de ser eso siempre de cada uno y nadie de dirigir por dónde deben de conducirse y de ir, pero en un momento dado alguien le reprocha a otro personaje. Es que si no peleamos por ello, si luchamos por ello, estamos cediendo, estamos dejándoles ganar terreno. Pero dice una frase lapidaria, pero una vez tan realista y tan maravillosa, en el sentido de cuando ocurre y sucede que es, no se trata de ceder, se trata de vivir. Exactamente, exactamente. Yo siempre lo digo, en los dos bandos, a mí me ha gustado resaltar eso, ¿no? El que en esos dos bandos podía haber personas, tanto en uno como en otro, que ensalzaba por encima de esas diferencias políticas políticas, el valor de una amistad, ¿no? O el valor del amor, ¿no? De prevalecer el amor por encima de las diferencias políticas que pudieras tener, ¿no? Y en esa conversación es eso, ¿no? No se trata de ceder terreno, sino que se trata de sobrevivir, de tener un día más. Entonces, también la lucha desgasta y fue una lucha muy larga. No fue solo se acaba la guerra donde el 39, que cerramos con paréntesis en los libros de texto, sino que fue muy larga. Entonces, sobrevivir cada día agota. ¿Y cómo ilvanas toda la información, todas las historias, toda la experiencia de tu familia en una estructura narrativa? ¿Qué quitas, qué pones? La historia, como os he dicho, casi toda me la daba mi abuela. Pero hay un momento en el que al poco de morir mis abuelos, mi madre me trae, pues habían limpiado la casa y me traen cosas. Y entonces yo descubro ahí en esos papeles, por un lado, el auto de detención de mi bisabuelo Samuel, que yo no lo había leído nunca. Y luego, por otro lado, escritos de Manuela, la protagonista, que fue mi tía. Yo no tuve el placer de conocerla. Y había un montón de escritos donde ella narraba lo que ella sentía cuando era pequeña y iba a visitar a su padre en la cárcel. Y entonces todo eso, yo digo, lo tengo que ir a ganar de tal forma que pueda hacer una novela con eso, pero aparte, tampoco quería una novela real. Quería hacer una historia de ficción, ¿no? Por eso metí el amor entre dos mujeres. Todo eso para también mi experiencia personal, ¿no? Y es verdad que no me resultó difícil. No me resultó difícil porque era pensar, empezar a estructurar los personajes y de ahí salían todas las conversaciones. Salían todos los recuerdos de lo que nos contaban mi abuela y mi abuelo. Y me resultó fácil, me resultó fácil. Luego ya fue más difícil diálogos y explicar, yo qué sé, paisajes y cosas de esas, me resultó más complicado. Pero lo que es ir a ganar la historia no me resultó fácil. Y es una visión feminista. Es una visión totalmente feminista. Totalmente feminista. Además, cuando me has enseñado el libro de nada, es uno de mis libros preferidos. Carmen Martín Gait es otra de mis escritoras preferidas. Y es verdad que cuando yo estaba en la adolescencia, eran pocos los libros a los que a mí me ha encantado siempre leer. Y eran pocos los libros de esa época que tuviera la mujer como protagonista principal. Y yo quería humildemente escribir algo que me recordara a esa nada, a Entrevisillos, a esas protagonistas fuertes de esas dos grandes autoras que empoderan a la mujer. Y eso es lo que yo quería hacer. Un libro feminista y un libro sobre todo de la cruda realidad que había. Ahora hablaremos del amor, como decía la canción una vez más, pero por ir un poco por orden. También, como decimos, El futuro que vendrá es una única novela, pero publicada en dos volúmenes. Eso es. Pero una única novela. O sea, aquí está. Pero aparte de la comodidad y de la facilidad de manejar y de traslado y demás y tal, porque también tuviste claro dentro de ello que es una novela sola, pero la divido en dos partes más o menos diferenciadas. ¿Cómo surgió esto de que sean...? No, yo la escribí. Yo me daba cuenta de que cuando la estaba escribiendo, aquello se estaba alargando. Pero claro, yo decía, ¿cómo corto esto? Porque me quedan más cosas por decir. Entonces la hice del tirón. Cuando con MD Mujer la editorial la recibió y me dijo que sí, que estaban encantados y que la querían publicar, me dijo que era muy larga y que una autora desconocida poner en el mercado un libro tan enorme iba a ser muy complicado. Entonces me dio la posibilidad de dividirla. En un principio yo no estaba de acuerdo, la verdad. Pero porque yo decía, ¿dónde cojo el punto? Que más o menos se me queden dos libros más o menos iguales. Y bueno, estuve ahí dándole vueltas, dándole vueltas. Y que en la comilla sea un final. O sea, viendo el lector, porque lo avisas desde el principio, que no es final, pero bueno, que al menos tenga una cierta coherencia y un cierto cierre, ¿verdad? Claro, un cierto cierre y la otra un cierto comienzo. Entonces fueron ahí unos días en los que estuvimos dándole vueltas y al final la verdad es que fue una decisión muy acertada porque la primera parte se ha vendido muy bien y es verdad que bueno, es un gancho. Enganchas a la gente para esta segunda parte. Agitación. Agitación. Oportunidad. Eso es. Maravillosos subtítulos. Sí. Agitación porque en esta primera parte, digamos, que es donde más se centra en esa agitación social, ese debate interno de los personajes entre lo que ellos piensan y cómo deben de pensar o entre lo que ellos sienten y cómo deben de sentir. Y oportunidad porque en esta segunda parte el libro está lleno de oportunidades para todos los personajes. Lo que pasa es que hay que averiguar qué personaje va a coger esa oportunidad y la va a saber aprovechar. Y como decíamos, hablemos del amor una vez más porque el amor es eje de esta novela. Como de la vida en sí mismo, en cualquiera de sus facetas y parcelas, ¿verdad? Con sus colores y matices, el amor siempre está ahí. Y como dices, encima es un amor por desgracia todavía perseguido, postergado, insultado, vapuleado, etc. Pero en aquella época más todavía es un amor entre dos mujeres. Un amor que se llama, me parece una etiqueta feísima, pero prohibido. Porque el amor no se puede prohibir. Por eso no me gusta nada esa etiqueta. Pero por lo tal hay que denunciarlo así. Claro que estaba prohibido en esa época ese amor. Sí, es lo que os comentaba antes. Quería centrarlo sobre todo en el amor entre dos mujeres. Porque he leído poco en aquella época de eso. Y porque además quería volcar también mis propias sensaciones, mis propias vivencias. Me siento cómoda porque estoy en una gran ciudad y puedo mostrarme tal y como soy. Aunque según hay que andar con mil ojos. Te vas a un sitio más pequeñito y estás así mirando con esas miradas que recibes. Que parece que no las recibes pero las estás recibiendo. Y entonces yo quería volcar ese sentimiento. Ese sentimiento de desigualdad en un acto tan bonito como es mostrar amor hacia otra persona. Y además como ya que dices por desgracia hemos tenido que contar y vivir la historia de día a día. Separados y divididos en dos bandos. Así nos lo han impuesto otros. Otros. No los ciudadanos, la gente de a pie como tú cuentas. Y por eso te cuentas muy bien los sentimientos de personas separadas por esa terrorífica frontera que fue la guerra civil. Pero que sienten, experimentan y anhelan del mismo modo. Aunque sea claro como cada uno somos con particularidades y personalidades distintas. Pero me gusta mucho ese encuentro y desencuentro entre ambas protagonistas. Sí, porque al final es una mujer que no le gusta la vida que lleva. Aunque su vida es para los que están afuera la más cómoda del mundo. La más privilegiada del mundo. Pero ella no se siente bien en ese ámbito y quiere salir de ahí. Y otra mujer que está en un ámbito en el que es sufrimiento cada día. Y en el que cada día es una incertidumbre de lo que te va a esperar al día siguiente. Pero que en un principio quiere mantenerse, parar ahí. Pero que sus ideales y su propio ser de vivir cada día esa situación le hace salir de su zona para enfrentar lo que le espera afuera. Es inevitable. ¿Qué ha dicho tu familia? Mi familia. Para mi familia fue una sorpresa porque lo llevé todo en secreto. Yo no dije nada hasta que fui y les llevé a sucio así en un tomo y dije he escrito un libro. Y entonces se quedaron, mi pareja sí, que se llama Soledad, y ella sí lo sabía desde el principio. Pero lo quería llevar en secreto porque no tenía la confianza en mí misma de poder acabarla. Y yo dije yo hasta que no acabe algo no lo muestro. Y se quedaron la verdad sorprendidos. Muy orgullosos porque además tocó lo que digo es la familia en sí, los personajes son ellas. Y la verdad que ahora mismo pues súper orgullosos y haciendo marketing a tope por todo el barrio, por todas las zonas. Y la verdad es que están súper orgullosos ahora mismo de esta historia. ¿Y qué futuro vendrá, Marisa? Porque esto ya ha empezado, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No puede ser autora de una novela, aunque sean dos tomos. Exactamente, lo vamos a tomar como una. Por eso, no puede ser autora de única novela. Bueno, estoy ya empezando, ya llevo un poco avanzada la segunda. La segunda, no voy a, me voy a separar un poco de esta época. No me voy a separar del amor entre mujeres. Para mí, yo voy a intentar en la medida de lo posible, lo mucho o poco que escriba, centrarlo ahí porque es lo que siento, es como yo me siento cómoda. Y creo que ya novelas de hombres y mujeres hay muchísimas, hay por todas partes. Y creo que bueno, incentivar un poquito esto. Y más en esta época en la que parece que tenemos que ir como reculando para atrás, pues vamos a seguir un poquito más para adelante. Y ya estamos trabajando en la segunda. Muy bien, o sea que Pablo Vilapoy, hay un futuro que es presente. Pues nos encaminaremos a él. Marisa Martín de Ruedas, muchísimas gracias por esta novela. Que además aquí en el Arpa de Becker tenemos especialmente cariño a novelas que reivindican a nuestras madres, a nuestras abuelas, nuestras tías, las vecinas, las mujeres de aquella época. También los hombres por supuesto, pero es verdad que como siempre los hombres eran los perseguidos, los encarcelados, los golpeados, tal y cual. Gracias a Dulce Chacón se empezó a hablar de aquella voz dormida y cuántas voces están despertando. Por lo tanto, gracias y esa es tu casa. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y encantada de haber venido. Pablo Vilapoy, pues hoy han sido historias de esas que tocan, llegan y se quedan. Y voces de mujer. Con M de mujer ya saben que tiene un catálogo muy interesante. Hemos hablado de algunas novelas y seguiremos hablando, por supuesto, de esas lecturas que nos motivan, que nos incentivan y que nos hacen continuar en el camino. Y que nos vamos al ángulo oscuro del salón con el arpa, pero cuando hay libros de este calibre, el ángulo oscuro está muy bien iluminado y nos sentimos muy acompañados. Dentro de poco les contaremos nuevas lecturas. Les esperamos. Gracias.